En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, San Lucas, capítulo 17, versículo 7 al 10. ¿Acaso tienen un servidor que está arando o cuidando el rebaño, y cuando éste vuelve del campo, le dicen acaso, entra y descansa? ¿No le dirán más bien, prepárame la comida y ponte el delantal para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Y quién de ustedes se sentirá agradecido con Él porque hizo lo que le fue mandado? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan, somos servidores no necesarios, hemos hecho lo que era nuestro deber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Esa es tu palabra, Señora Lámpara, para nuestros pasos y luz en nuestro sendero. Sean bienvenidos una vez más al compartir la palabra, la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Ustedes que están allá en casita, dispuestos en este momento para apartar de su valioso tiempo a la escucha de la palabra de Dios. Y le animamos, le animamos a que se mantenga firme así, estudiando, preparándose cada día, conociendo lo que el Señor nos tiene preparado. Así es. Para alcanzar, alcanzar la salvación. Hoy, para hacer el bíblico, nos viene a hablar no del patrón, no de la actitud del patrón, sino la actitud del siervo. Es decir, de ustedes y de nosotros, siervos de Dios. La humildad del siervo, oye eso, la humildad que ha de tener el siervo. Se dirige al Señor a sus apóstoles y le dice, el siervo ha de ser así, de esta manera. Ojalá que estemos prestos, pues, y podamos nosotros obedecer ese mandato. ¿Qué nos cuesta? Seguro que sí. Pues bien, antes de iniciar, vamos a escuchar el saludo, el ánimo, la animación que le va a hacer a ustedes, mi querida esposa Rosita. Hola, queridos hermanos. Sí, animarles siempre para que Dios lo fortalezca cada día en su vida y no pierdan la fe, no pierdan la fe. Para que sigan en este camino que nuestro Señor Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Hay que seguirlo y para lograr lo que más deseamos y todos queremos, la salvación. En sus manos siempre nos colocamos y ustedes también estaremos pidiendo para que nuestro Señor Jesucristo los cubra con su gran poder y los mantenga firmes en la fe. Así es, lo tendremos siempre en nuestras oraciones. Al final del video, pues, vamos a mandar unos saludos especiales, pidiendo a Dios por esas familias, pero al final lo vamos a hacer al final. Y por el otro lado nos acompaña nuestro sobrino Jonás, que está, pero eso sí, con mucho trabajo en el liceo y ya no quiere ni siquiera venir a grabar con nosotros. No, mentira, mentira. Hola, hola, un saludo a la distancia. Queridos hermanos que nos siguen en este canal de evangelización de Semillita del Torito. Así es, cumpliendo compromisos estudiantiles y cuando tiene el chancecito, pues, nos acompaña. Dispuesto, preparado hoy con su hermano en la fe, José Toro, para dar inicio entonces a la actitud del siervo de Dios. Esta es la actitud que ha de tener el siervo de Dios. Ciertamente muchos servimos, muchos trabajamos en un lugar y en otro, pero no tomamos la actitud correcta que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, estemos prestos y vamos a ver cuál es, según la Biblia, el comportamiento del siervo de Dios. Recuerda que esa enseñanza se la está dando a sus apóstoles y le está diciendo, ustedes no deben hacer de esa manera. Ustedes deben recordar la humildad en el servicio a Dios, que eso es lo que nos falta a muchos de nosotros, que nos creemos ya casi dueños de la coordinación donde estamos, que nos creemos casi dueños del lugar donde estamos trabajando. Y se nos olvida la humildad. Pues bien, el mensaje es para los que quieren creer y poner en práctica la palabra de Dios. Para el que no, no hay problema. Seguimos siendo amigos, pero le hemos predicado el evangelio. Vamos, Jonas. ¿Acaso tienen un servidor que está arando o cuidando el rebaño? Y cuando éste vuelve del campo, ¿le dicen acaso, entra y descansa? Servidor. Tienen ese servidor trabajando. Venga, descansa un poquito. Más bien, si trabajó allí, ¿ya terminó? Venga, para que aquí tiene el otro trabajo. Y, mire, después tienen el otro. Está hablando del servidor. Viene, ¿acaso no tienen un servidor? No está hablando de la actitud del patrón. Del servidor, es decir, para ustedes y para nosotros. No le dirán más bien, prepárame la comida y ponte el delantar para servirme hasta que yo haya comido y bebido. Y después comerás y beberás tú. No le dirán más bien, siga trabajando, hágale, hágale. Y llevándolo al pueblo venezolano, que algunos o muchos han partido de Venezuela a diferentes lugares. ¿Cómo lo tratan? Algunos, algunos como verdaderos hijos de Dios. Otros, tristemente los explotan. Siga. ¿Y quién de ustedes se sentirá agradecido con él porque hizo lo que fue mandado? ¿Quién se va...? ¿Quién le va a agradecer por el trabajo que le correspondió hacer? Hmm, escuchen. Así también ustedes. Otra vez. Así también ustedes. Ustedes que están a estar de cámara, nosotros. Y quienes van anunciando el evangelio. Así también ustedes. Cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado. Cuando cumplan la tarea, cuando cumplan realmente la tarea. Atención, atención, escuchen. Digan, somos servidores no necesarios. ¿Qué, qué, qué? ¿Otra vez? Somos servidores no necesarios. ¿Que yo soy necesario? Dice en otra traducción. ¿Inútil? ¿Yo? Es que si yo no hago esto, más nadie lo va a hacer. Los otros no están capacitados, preparados para hacer eso. Perdón. ¿Dónde está la humildad? Nadie es indispensable en esta vida. Ustedes, dice el Señor. Nos enseña hoy. ¿Ustedes? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado. Digan, somos servidores no necesarios. Hemos hecho lo que era nuestro deber. Eso sí. Hemos cumplido con nuestra labor. Pero servidores de Dios. Viene Efecio a decirnos, en capítulo 6, versículo 5, cómo ser servidores de Dios. Ciertamente muchos han trabajado y trabajan. Sí, claro. Claro que sí. Pero para servirle a los hombres. Para servirle a los hombres. No está malo. Por supuesto que no estamos diciendo eso. Pero, ¿por qué no buscamos servirle a Dios? Ciervos, y para ello ha de ser, con humildad. Y siguiendo los mandatos de la Biblia, que nos dice en Efecio 6, 5 en adelante. Ciervos, ¿obedezcan a sus padres de este mundo? No. Otra vez. Ciervos, ¿obedezcan a sus patrones? Estamos hablando de los ciervos. ¿Obedezcan a los patrones de este mundo? Con respeto y responsabilidad. Eso sí. Característica para el sirviente. Humilde y sencillo. Con respeto y responsabilidad. Siga. Con corazón sincero. ¿Cómo quien obedece a Cristo? ¿Se da cuenta? ¿Cómo se obedece? ¿Cómo qué? ¿Cómo se obedece a Cristo? ¿Cómo se obedece a Cristo? Y esta ha sido la enseñanza diaria que hemos llevado nosotros a la limonera, que hemos llevado nosotros a Las Palmas. Lugares donde hay cantidad de hermanos trabajando en la obra que tiene el Padre Luis. ¿Sí? Le está, el Padre Luis tiene varios obreros y ellos trabajan, cada quien en su función. En la cocina, en las lagunas, en el ordeño, en los potreros. Pare usted de contar. Y esto se lo he dicho yo y se lo he recalcado en cada enseñanza. Otra vez. ¿Cómo? No, otra vez. Ciervos, obedezcan a sus patrones de este mundo con respeto y responsabilidad. Con corazón sincero. Como quien obedece a Cristo. Siempre se lo he recalcado. Como quien obedece a Cristo. ¿Por qué? Porque es que se han acostumbrado allí y en muchos lugares, es obedecer al que está al frente, al patrón. Y se le olvida que están trabajando para Cristo. Nosotros no podemos olvidar eso, amados hermanos. Y si lo han hecho o no lo han tenido presente, se lo decimos para que lo tenga siempre presente. Cristo primero por delante. En el trabajo en que usted esté, en el trabajo en que usted se encuentre, la obediencia debe ser primero a Cristo. Y el Señor nos va diciendo que es respeto, responsabilidad. Esa responsabilidad que hace falta en muchos trabajadores y muchos siervos, ¿verdad? Ya tengo 10 años, 15 años, ya me van a jubilar. Por eso llego a las 9 de la mañana, cuando él trabaja a las 7. No están obedeciendo a Cristo. ¿Qué es lo que quiere el Señor hoy, pues, para sus hijos? Que seamos humildes y podamos servir como el que cree en Cristo, como el que obedece a Cristo. Ciertamente, aquellos que no creen en Cristo, pues, a su manera lo hacen y es respetable. Pero nosotros que somos creyentes en la palabra de Dios, debemos ponerla en práctica. No se le olvide, como el que cree en Cristo, teniendo a Cristo presente. Siga. No se fijen en si son vigilados o si ganarán consideración. Esto ha entrado en muchos trabajadores. Yo trabajo cuando el patrón me esté mirando. Porque, ¿sabes? Me estaco más ahí y puede ser que me den una propinita más o me den algo más o me den un cargo mejor. Y cuando no está, no, no me está mirando el patrón. Incluso, no solo yo, invito a los demás, venga, sentémonos aquí, robémosle el tiempo al patrón, que es también pecado robar. No, no se fijen en eso. Si lo están viendo, le están observando, no. Háganlo por amor a Cristo. Siga. Pues, ¿ustedes son siervos de Cristo? ¿Qué hacen? ¿Se da cuenta? Porque es que ustedes son siervos de Cristo. Y esa es la enseñanza de hoy para los siervos de Cristo. Los siervos del mundo no van a atender este llamado. No lo van a atender, no lo van a obedecer. Porque no son temerosos de Dios. Pero ustedes y nosotros tenemos que ser siervos de Cristo. Que hacen con gusto la voluntad. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? La hacen con gusto. Eso hace falta mucho en los siervos. Ay, si no los mandan a trabajar, no lo hacen. ¿Por qué? Porque no han tenido presente que lo hacen por amor a Cristo. Que son siervos de Cristo. Inútiles o no necesarios. Pero hemos cumplido con el deber que Cristo nos ha dado. Hay tanta necesidad que la palabra de Dios llegue a muchos lugares donde hay muchos trabajadores que necesitan de ella. Por eso lo he dicho en algunas publicaciones que hemos tenido por el Facebook. Que ojalá eso que se está impartiendo los lunes y viernes en estos lugares. La limonera y en la palma. Fuera ejemplo para muchos patrones. De darle una hora. Es una hora, dos horas por mucho. En el lugar de su trabajo. Una hora de la palabra de Dios. Yo ya me llegué a enterar que hubo un hermanito que compartía eso con su compañero de trabajo. Sí, en Colombia, maravilloso. Y sé que en otros lugares también lo hacen. Pero ¿cuánta necesidad de tomar eso como modelo para que se enteren de que están trabajando es para Cristo y no para los hombres? Repítelo y sigue. No se fijen si son vigilados o si ganarán consideración. Pues ustedes son siervos de Cristo que hacen con gusto la voluntad de Dios. Hagan su trabajo con empeño. Por el Señor y no por los hombres. Ese es el mensaje de hoy. Escúchenlo otra vez. Mensaje para ustedes. Mensaje para nosotros. Hagan su trabajo con empeño por el Señor y no por los hombres. ¿Por qué? Atención. Sabiendo que el Señor retribuirá a cada uno según el bien que haya hecho. Sea siervo o sea libre. A mí me gustó otra vez. Sabiendo que el Señor retribuirá. No van a ser los hombres. Entonces, ¿ustedes no quieren recibir una paga de Dios? ¿No la quieren recibir? Yo sé que muchos están diciendo que sí. Pues vamos a obedecer la palabra de Dios. Todo trabajo que hagan, háganlo con cariño, con amor, con humildad, con sencillez, con respeto, con responsabilidad, sabiendo que trabajamos para Dios. ¿Y Él? Él le retribuirá a cada uno según el bien que haya hecho. ¿Sea? Sea siervo o sea libre. Y aprovecho, aprovecho este momentico de animar a la hermanita Rosita Chance y a su hija Claudia. Animales, hermanita Rosa. Porque Dios le retribuirá a usted, a su hija Claudia y a todos quienes están formando a niños para la primera comunión, para la confirmación. Pero que el trabajo que hagan, lo hagan con amor a Cristo. Por amor a Cristo, Él le retribuirá. Palabra de Dios y ella no falla. Y invitamos también a todos los trabajadores, servidores, que en el lugar en que se encuentren, oye, prevalezca la humildad. ¿Recuerdan cómo decía el versículo 10? ¿Recuerdan cómo decía el versículo 10? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan, somos servidores no necesarios. Que tengamos presente eso, somos servidores no necesarios. Porque habrá otro que lo puede hacer mejor, lo puede hacer igual o lo puede hacer peor, pero habrán otros. Y nosotros, la mentalidad humana es que yo soy imprescindible. Nadie puede hacer mi trabajo. No, sí, sí. Y voy a enviarle el saludo especial y el ánimo especial a quienes trabajan dentro de la iglesia. Oye, hermanito, hermanita que trabaja dentro de la iglesia. Eres servidor de Cristo, por tanto, debe prevalecer en tu mente que eres servidor, eres servidora no necesaria. Pero eso sí. Hemos hecho lo que era nuestro deber. Pero eso sí. Has hecho. Hemos hecho lo que era nuestro deber. Lo que pasa y sucede es que a veces no hemos hecho el trabajo que Dios quiere. Por tanto, me creo, me creo lo máximo, la última peisicola en el desierto. Incluso dentro de la iglesia, más que el sacerdote. Y es un error. Es un error. Si piensas de esa manera, mi respeto, pero no estás creyendo en la palabra de Dios. Ahora bien, ciertamente, donde se esté sirviendo, se va a encontrar quienes quieran humillarte, quienes quieran abusar de manera verbal. Quien quiera recargarle tareas, trabajo, quien quiera pasar por encima de ustedes, sí. Pero escuchen lo que dice San Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18. A veces la actitud humana contra aquel que lo quiera humillar es la reacción de violencia de una vez. No, no. Vamos a lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Dice hoy Jesucristo a sus apóstoles. Ustedes, cuando digan somos servidores, no es necesario. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Por tanto, recordando que servimos a Dios, debemos acachar la cabeza. Ser humildes. Eh, bueno, ¿qué va? Que los siervos obedezcan a sus patrones con todo respeto. No solo a los que son buenos y comprensivos. No solo a aquellos que son buenos y que hay muchos. Que son comprensivos y que hay muchos. No solamente a ellos. Sino también a los que son duros. Sino a aquellos que son... Uy, ya llegó ese. ¿Verdad? En algunos lugares. Ya llegó esa. Por aquí había uno que le decían, llegó la caricochina esa. No. ¿Por qué? Dice que obedezcan a unos buenos, comprensivos, pero también a otros que no son tan comprensivos. Por ahí está el mérito. Otra vez. Porque ahí está el... Ahí. Ahí está el mérito, dice la Sagrada Escritura. Vamos a ver, otra vez. Porque ahí está el mérito. En el que soportan malos tratos sin haberlos merecido. Ahí está el mérito. Cuando se soportan los malos tratos que... ...han recibido. Sin haberlos merecido. ¿Por qué? Porque saben y están conscientes que están trabajando para Dios y por eso lo soportan. Pero aquel que no sabe que está trabajando para Dios... A mí me las dice o me las hace... Yo sí me las cobro. Yo no soy manso. No soy menso, pero manso. ¿Cómo es la cosa? Yo no soy manso, pero me... ¿Cómo es? Yo no soy... Soy manso. Pero no menso. Pero no menso. De ese... O de esa yo me las descubro. No. No. Escucha lo que dice la Biblia otra vez. En que soportan malos tratos sin haberlos merecido. Porque... Porque ahí está el mérito. Ahí está el mérito. En soportar que te digan lo que te digan. Yo lo estoy haciendo por amor a Cristo. Dale. En que soportan malos tratos sin haberlos merecido. Habiendo actuado a conciencia y por Dios. ¿Escucharon? Cuando se actúa por los hombres, no. Pero... Otra vez. ¿En qué soporta? Habiendo actuado a conciencia y por Dios. Ahí está. Ahí está. Cuando se hace por amor a Cristo. Somos siervos, no necesarios. Siga. Porque, ¿qué mérito habría en soportar el castigo cuando se ha faltado? No hay ningún mérito. En cambio, si pueden soportar que los traten mal cuando han actuado bien, eso es grande ante Dios. ¿Escucharon? Todo ante Dios. Eso es lo que nos pide el Señor hoy. Eh, siervo inútil soy. He hecho lo que tenía que hacer. Para esto han sido llamados. Pues Cristo también sufrió por ustedes. Dejándoles un ejemplo. Y deben seguir sus huellas. Eso. Nos enseña la Biblia. Seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo con humildad sirvió. Sí. Sirvió con humildad y sencillez. No hubo reproche. Nada para nada reproche. De tantos que le calumniaba, de que le decían. Bueno, ¿de qué no le decían? Ah. Sabía que todo el trabajo lo hacía con amor, con esmero, con ternura, con respeto, responsabilidad por amor a Cristo. 23 Colosenses 3.22 en adelante. Colosenses 3.22. Y ustedes le dejo tarea para la casa, para que busquen. Primera de Corintio, capítulo 3, versículo 8. San Pablo dice, yo planté a Apolo Regó en el 6. Pero el que planta y el que riega está en la misma condición. Pero Dios pagará a cada uno según su trabajo. Primera de Corintio 3.8. Maravilloso. Que nosotros podamos creer. Ahora, Colosense 3.22. Siguiente. Siervos, obedezcan en todo a sus amos de la tierra. Es el mandato de Dios lo que nos piden el día de hoy. Hacer el trabajo como Él manda. No solo en presencia del patrón o para ganar en consideración, sino con sinceridad, porque tienen presente al Señor. ¿Se da cuenta que siempre tenemos que tener presente a Dios? Si nosotros sacamos a Dios de nuestro servicio, de nada nos sirve. Ahí es donde viene el orgullo, la soberbia de yo creerme a lo máximo. Y este coitico me dice este. Porque no lo manda a sacar, sino lo manda a mover, sino esto, sino aquello. ¿Por qué? Porque no tienen presente a Dios. No tienen como modelo a Jesucristo. Que nos invita a la Biblia a tener, seguir esas huellas. Siga, Jona. Ah, bueno. O para ganar en consideración, sino con sinceridad, porque tienen presente al Señor. Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana. Cualquier trabajo. Cualquiera. Donde esté, ubíquense donde esté. Háganlo de buena gana. Y envío un mensaje especial a los que trabajan en la iglesia. A las secretarias que trabajan en las casas, curales, por favor. A los curas también le envío este mensaje, porque me da tristeza en algunos. Que no hacen el trabajo como debe ser. Que en vez de sumar, restan. Qué tristeza. ¿Por qué? Porque no tienen presente a Cristo. Eso me duele. Observábamos como una secretaria de una parroquia de aquí de Venezuela. No voy a decir dónde. Pero de aquí de Venezuela. Con dolor me daba, me daba dolor. Que ella al ver una hermanita que estaba al frente al Santísimo orando, suplicando de rodillas. Le ha pedido que se saliera de la iglesia porque ya la iban a cerrar. Pero con aquella autoridad que se creía como dueña de la iglesia. Amados hermanos, déjame decirle que ella no servía a Dios. Aparentaba servir a Dios. Ustedes y nosotros tenemos que seguir las huellas de Cristo. Hacer el trabajo con amor, con cariño. Y aquellos que están trabajando en la catequesis, tienen a esos niños, a esos jóvenes, a esos adultos. Háganlo con amor. Sabiendo que trabajan para Cristo. Y Dios les recompensará según su promesa y no falla. Siga. Pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. Bien saben que el Señor los recompensará dándoles la herencia prometida. Ahí está la recompensa. No falla. No falla. Solo debemos ser creyentes. Por eso el mensaje hoy es para los siervos creyentes. Los siervos del mundo ya sabemos que tienen su paga. Los mismos hombres les pagarán. Pero nosotros debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Creer en ella. Yo les había mandado la tarea. Búsquenlo ahí. Primera de Corintios 8. Les había mandado la tarea. Pero con esa vamos a concluir. Para, mire. Animarles a ustedes a seguir ese maravilloso servicio que tienen. En el lugar que tengan. Especialmente en la iglesia. Pero que sepan que sirven a Dios. Con amor, con cariño. Y le envío el mensaje a estos hermanos. De, yo sé que puede haber uno viendo esta enseñanza. De la limonera. De las palmas. Trabajo que tienen. Háganlo con amor. Háganlo con amor a Cristo. Esos hermanos caminantes que reciben. Recibanlo con amor por Cristo. Es hermoso ese trabajo que ustedes. Pero no permita que ustedes sean obstáculos para que esa obra se vaya a ir a destruir. Todo lo contrario. Recuerden lo que siempre les he dicho. Presente que todo el trabajo que haga es por Cristo. Y que ninguno es indispensable. A ver. Primera de Corintios 3.8. El que planta y el que rega están en la misma situación. La misma situación. Ciervo inútil. Ciervo no necesario. Y Dios pagará a cada uno según su trabajo. Eso lo promete el Señor. Lo que debemos es. Creerlo. Le invitamos pues entonces amados hermanos. A cumplir fielmente la palabra del Señor. Que nos invita y nos hace el llamado a ese. Al servicio de Dios. Al servicio de Dios. Habrán unos que todavía no se han incorporado. Pues nosotros le animamos. ¿Lo puede hacer? Claro que sí. La recompensa de los hombres es pasajera. La de Dios es eterna. Y por eso nosotros debemos velar. Pues bien. Lo prometido pues. Al final de la enseñanza. Es deuda. Y vamos a saludar. Y enviarle con amor, con cariño. El saludo a Claudio Torres. De México. Este hermanito que también lleva un trabajo maravilloso. Hermano Claudio. Le animo a ese trabajo que está haciendo. Y recordar hoy la enseñanza. Hacerlo por amor. A Cristo. Somos siervos. Inútil. Y siervos. No necesario. Pero hemos hecho el trabajo. Que Dios nos pueda premiar. Porque hemos hecho el trabajo. No, no hemos querido más que los demás. Ánimo hermanito Claudio Torres. A Brian Rivas. Seguimos animándole también a Brian. A su mamá. A Erlinda Carcache. A su hermano Carlos Rivas. A su madrina. A Carmencita Recalde. De Nicaragua. Toda esa familia. Animales. Para que en unión a Cristo. Podamos. Puedan también ser portavoces. Sean proclamadores de la palabra de Dios. A Fabián Contreras. Un venezolano. De Tariva. Ay que maravilla. Que el Dios Todopoderoso. Fabián Contreras. Le bendiga a usted. A toda su familia. A Rosita Chance. Ya le dijimos. Ánimo Rosita. Con su hija Claudia. A seguir trabajando. Por el reino de los cielos. Dios pagará. Y usted lo sabe muy. Pero muy bien. A Lucy Lovato. Y a Francisca Lovato. De toda su familia. De Argentina. A Ronald Amador Solís. A la familia de Belki Solís. Que el Señor les bendiga. Y los mantenga unidos. A Justino Ríos. De Paraguay. Douglas Ebedardo. A Fernando Rodríguez. De Trujillo, Perú. Carolina Medina. A Rogelio Rogers. A Luz Milda González. De Costa Rica. Y a Francisca González. Y a todas las familias. Del mundo entero. Para que el Señor. Los bendiga. Y los proteja. De todo mal. De todo peligro. Y que sirvan. A Dios. Juanacito. Juanacito. Mi querido hermano. Pues sí. Despidiéndonos. Invitándolo. A que se suscriban al canal. Semillitas del Torito. Si les ha gustado esta enseñanza. Que le den su me gusta. Su like. Y que activen la. Tintín. Campanita. Para que le sigan llegando más. Y más videos. Y no se les olvide. Mañana. Con el favor de Dios. Se estará montando nuevamente. La reflexión del día. Para que no se la pierda. Así es. Por ahí va a salir un tras de cámara. Que hemos compartido con el padre Luis. En Pregonero. En municipio Uribante. Compartíamos con él. Y con un nuevo sacerdote. Sí. Fue padrino de este nuevo sacerdote. Ustedes van a ver el video. En su canal. Padre Luis Toro. Pero van a tener el tras de cámara. Por semillitas. Está a punto de salir ya. Joancito nos dijo. Que ya lo estaba cocinando. Está a punto de salir. Y pedir por todos los sacerdotes. Bendito sea Dios. Ayer celebró. El padre David. Su primera eucaristía. En su pueblo natal de Pregonero. Y saludos a todos los hermanos de Pregonero. Nos vamos Rosita. Sí. Pues roguémosle al señor. Que nos ayude a ser unos siervos. Humildes. Sencillos de corazón. Y no olvidarse. Suscribirse al canal. Y también recordarles para la próxima actividad de los niños. Que ya pronto la vamos a tener. Estamos muy, muy, muy animados. Muy contentos. Pues yo hoy solo me siento un poquito fónica. Pero sé que pronto ya estaremos muy bien. Y sí. Estamos en eso. En ese trabajo. Estamos activos. Y pidiéndole a Dios que todo nos salga muy bien. Todo lo estamos dejando en manos de Dios. Que yo sé que Él nos ayudará. Y a ustedes pedirle que nos ayuden a ayudar. Y a los hermanitos que han puesto su granito de arena, Dios les multiplicará. Porque en su palabra está escrito. Bien. Dios Todopoderoso derrame su santa bendición sobre nosotros. La recibimos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.